Oye, ¿y aquí? ¿Has visto que han abierto un restaurante nuevo en Amara? Ah, sí, 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 sí. Tiene una pinta de que te peguen unos palazos que te encienden el pelo, vamos. Es verdad. Oye, que... Estaba pensando que igual podríamos ir, ¿no? A probar. Por un rollo profesional, más que nada, ¿eh? Sí, claro, profesional, profesional, muy profesional. A ver si me empiezo a portar como profesional en la cocina, porque contigo aquí no puedo. Muy mal, Iñaki, muy mal. Es que esa salsa hay que reducir más, que parece una sopa. Sí, tiene razón. Anda, que desde luego cualquiera que entre aquí no sabe decir quién es el jefe y quién la empleada. Madre mía, vaya dosis. Perdón, 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 Iñaki, es que pensé que nos pillaba. ¿Qué nos va a pillar? ¿Qué nos va a pillar si me deslizo como un nija? Por la sombra... Sí, por la sombra. Ay, ni atar bien un delantal, ¿sabes, Iñaki, eh? Por favor. Es que estoy tonto, estoy tonto. Bueno, pues puestos a cantar las 40 al jefe. Iñaki, los dos pinchos de rape, ¿qué? ¿Para cuándo? Hace dos horas que estoy esperando, hijo. Ya, ya, eh, oído, cocina. Oído, oído. Perdón, otra vez. Es que... Nada, 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 déjalo, si eso está divertido. Bueno... No, 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 no utilices tus huevos conmigo, Bonchoni. No te voy a pasar la receta del bacalao ajo arriero. No, no, ni aunque entiendes seducirme, no. ¿Qué pasa, tío? Nada, que ya estamos listos para ir a casa de Ancho. Sin más. Bonchoni, por el ajo arriero no te preocupes. A la vega le sale muchísimo mejor. Luego te paso la receta, así, sin tanta seducción y tanta... Eh, ahora te pillo, tío Sabino. Nos vemos. Venga. Oye, eh... ¿Te viene bien a las nueve? Vale, perfecto. Ahí estaré. Punta la leña. Sí. Vamos, como un clavo. A las nueve y media. A las nueve y media.